Marcos Torres, candidato de Hacemos por Córdoba, presentación de ideas. Sí, así es. Venimos a participar de esta iniciativa, bueno, de las instituciones que participan, y con muchísimas ganas de contarles cuáles son nuestras ideas, que ya lo venimos haciendo desde el 28 de junio, cuando lanzamos la campaña a las pasos, así que muy contentos. Una campaña donde faltan 24 días para las generales, y que va elevando la temperatura. Sí, no sé de qué punto. Nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando sobre nuestras propuestas, porque todo lo que prometemos nosotros tiene un fundamento, un argumento, y un estudio previo, así que creo que la temperatura, algunos la pueden levantar. Yo estoy muy tranquilo, tengo un gran equipo, tengo un gobernador con el cual estuvimos hablando hace poco, que va a estar visitando Altagracia, y segundamente respaldando algunas obras de infraestructura que entendemos que Altagracia necesita para continuar esta senda de crecimiento. El apoyo de la provincia estuvo reunido con el Ministro de Educación, Walter Grauac, y promete la posibilidad de que Altagracia tenga una nueva escuela. Sí, la verdad que muy amable el Ministro, nos atendió, bueno, estaba muy al tanto de la situación, es alguien que conoce mucho la realidad, y bueno, yo le planteé la necesidad de Altagracia, generar más bancos, más oportunidades, para que, bueno, estén mejor todos los estudiantes, todos los niños, y bueno, así que se comprometió, y eso nos llena de satisfacción, porque Altagracia va a seguir creciendo. La posibilidad de continuidad de una gestión, que tiene el visto positivo, la gestión con mucho frente de obra. Sí, la verdad que creo que nosotros siempre lo decimos, no decimos, hacemos, y la realidad está a la vista, tenemos muchísimas obras, le hemos cambiado la realidad a muchísima gente, eso nos enorgullece, y queremos seguir haciendo, como dice nuestro eslogan, hacemos por Córdoba una alianza amplia, que vamos a seguir trabajando, la gente del 28 nos ratificó con su confianza, y no tengo duda que el 22 también. Marcos Torres, muchísimas gracias. A ustedes. Cristina Roca, candidata a viceintendente por Hacemos por Córdoba. Sí, así es, acompañando a Marcos en este momento en el Colegio de Abogados. Bueno, la sapiencia, la experiencia, te lleva a sentirte segura en esta fórmula, acompañando a un joven como es Marcos. Sí, me siento muy segura, pero además me siento muy conforme y muy acompañada, porque no es solamente mi sapiencia y mi experiencia, es la sapiencia y la experiencia que Marcos también ha acumulado en este tiempo de estar trabajando en el gobierno municipal. Proyectos y continuidad de una gestión que tiene un visto bueno. Es nuestro principal, digamos, objetivo, poder continuar con todo lo bueno que se viene haciendo por esta Altagracia que en estos últimos años ha tenido un despegue hacia los vecinos de Altagracia y hacia afuera también. Por eso es que últimamente, no sé si se dan cuenta, la cantidad de gente que está viniendo cada vez que hay eventos, que hay actividades. El fin de semana que hubo tantas actividades, estaba todo colmado, no solo a Altagracia, sino a los alrededores. Y todo eso lo que trae es desarrollo para nuestra ciudad, porque mueve la economía en épocas tan difíciles. En un rol como viceintendente estarías a cargo de la presidencia del Honorable Consejo de Liberante de la Ciudad de Altagracia. ¿Cosas para rever, modificar o generar de otra manera a la que se lleva hoy en día? Bueno, por un lado, yo he tenido muchas experiencias dentro de los consejos. Nunca me han tocado un consejo como este que estamos viviendo hoy en día. Pero, bueno, cada uno tiene su forma de llevar adelante una gestión y la mía va a ser muy distinta. Cristina Roca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.